Contigo Y que estás aquí conmigo Sé bien, mi vida nació contigo Contigo, las horas se pasan muy largo Tus ojos me llenan de encanto Y la luna brilla por ti Solo contigo Mis risas tienen sentido Y hoy que estás aquí conmigo Sé bien, mi vida nació contigo Y sé que tienes un corazón valiente Sé un alma fuerte Y sé que caminarás sin miedo entre la gente Y sé también Si un mal llega a sorprenderte No temas porque tendrás por siempre Mi amor para protegerte Contigo, las horas se pasan muy largo Tus ojos me llenan de encanto Y la luna brilla por ti Solo contigo Mis risas tienen sentido Y hoy que estás aquí conmigo Sé bien, mi vida nació contigo Y sé que tienes un corazón valiente Y sé que caminarás sin miedo entre la gente Y sé también, si un mal llega a sorprenderte No temas porque tendrás por siempre Mi amor para protegerte También, si un mal llega a sorprenderte